De mi Hola bebés, ¿Cómo están el día de hoy? Yo soy Sakura Oni, bienvenidos a un nuevo video. Hace un buen de tiempo que yo no estaba en el canal y no saben cuán emocionada estoy porque regresamos con una de mis secciones favoritas que es las alfombras rojas. Vamos a criticar a quienes fueron bien vestidos y luego quienes no tan bien saben. En esta parte aprendemos porque si ustedes alguna vez van a alguna alfombra roja o van a algún evento pues ya saben cómo se pueden vestir, qué colores van a ver. Qué colores no van, qué colores son los de moda ahorita y cuáles son los outfits que vamos a recomendar para esta temporada porque aparte, híjole, esta es mi temporada favorita porque se acercan los Mama, los Melon, los Kate Lama Awards, los Artist Awards, uy no, un chorro de alfombras rojas. De este lado, aquí así les está apareciendo la imagen. Vamos a comenzar con Gifrin. Me gusta su vestido, no me gusta el cinturón que tiene. ¿Se acuerdan que hace un tiempo estuvo muy de moda hacer los cinturones con las cositas que traen las latas de refresco? Y que si juntabas como mil hacías un cinturoncito. Bueno, eso parece nada, está cool. Eso se quedó ya como por el 2010, 11. Pues sus peinados, híjole. Digo, yo quién soy para criticar los peinados, pero ja, yo ahorita no estoy en una alfombra roja. Parece que se acabaron de bañar y no les dio como tiempo de secarse y hacerse el peinado, hacerse el chongo, hacerse el rulo, los chinos, nada. Se fueron así, los chinos, los chinos haciéndose chinos. ¿Entiendes? El chiste está buenísimo, ¿no? Ok. Luego, mamamo, Dios mío. Ubican a la mujer que está del lado de donde está la cámara, como la que trae el vestido. La única que trae vestido, a la única que le llegó el oficio, el memorándum de que se tenía que ir con vestido a los Olivada. Ella tiene una cara como de, puta madre, yo no quería estar aquí, me obligaron. ¿Qué son los Olivada Music Awards? Nadie sabe. La otra está como que, aportate a tomar la foto. Y la otra así está como, ¡Holi! ¿No? Y la última está como, ¡Ay, mi amor! Así como de, bien emocionada por haber ido, pero no, nada. La, no, todas están súper mal vestidas, no me gustan, no, nada. Si no querían ir a la alfombra roja, pues chihuahuas no hubieran ido. Simplemente, así de fácil, ¿saben qué? Tengo otro compromiso, no puedo llegar. Estoy súper, neta, quedé súper ocupada, entonces no puedo llegar. Pero miren, bendiciones, mensaje, y si ganamos, ahí nos avisan. Pero no vas a ir a hacer estas caras a una alfombra roja, ¿estás de acuerdo? One a one, Dios mío, ¿toda la secundaria se fue ahí o qué pasó? Son dos, cuatro, seis, ocho, diez, once jovencitos. A ver, vamos por partes. ¡Ay! Les digo, creo que a nadie de los artistas les llegó el memorándum o de plano no querían ir a la sorribada o no sé qué pasó ahí. Pero unos van súper bien mal vestidos. O sea, llevan el traje, pero unos ni se lo abotonaron. Unos llevan playera, otros van con la playera de fuera y el saco todo es abrochado. Unos llevan el moño chueco. Son primerizos, es su primera alfombra roja, creo, no sé, no los conozco muy bien, no me los había topado. La agencia debió haberles dado un pequeño curso de cómo vestirse, cómo comportarse, ¿no? Porque hasta eso, están como medios dispersos, o sea, ¿qué cámara veo? ¿Cuál es mi cámara? ¿Cuál es la que me está tomando fotos a mí? ¿Cuál? Díganme, porque si no salgo bizco. Resulta que es esta y estoy viendo para allá, saludando a la de mi compañerito. Pero no sé si ustedes sepan, pero en las alfombra roja, cada integrante de un grupo tiene su propia cámara, la que tiene que ver, para que las fotos de la prensa, obviamente, salga bien. Los de VIP, como que, ajá, ya le fueron poniendo un poco más de clase, ya le pusieron un poco más de esfuerzo a su outfit. Van todos en negro, unos llevan corbata, otros llevan moño. Lo que no me gusta es que a este niño, al que está al lado del rubio, como que se le marca el pack mucho allá abajo, como que le aprieta el pantalón, o su boxer no le queda, o la camisa está muy larga, y le hace como un bulto allá enfrente. Que miren, si es natural, wow, pero si es por la camisa o le está rozando el calzón, no me agrada. Luego, luego, vienen mis amigos de K&K, y ellos también se ven muy bien, solo que al último, al que está como con cara de... Bueno, el que tiene la camisa hasta acá abierta, todos la tienen... Oigan, ¿qué les pasa? Si no quieren ir a una alfombra roja, no vayan. Si van a ir mal vestidos, como cuando van a Loxo, como cuando van al 7-Eleven a comprarse un yogurt, no vayan. Ahora vamos con Cosmic Girl. Niñas, ninguna se puso de acuerdo cómo querían ir. O era blanco, o era negro, o blanco con negro. De ahí, BTOB, todos muy bien, a pesar de que uno lleva el saco desabotonado, no se ve mal, dos lo llevan así. No se ven mal, se ven bien, porque es un saco que les queda, que se ajusta. Todos van con la misma tonalidad de negros, grises, azulados. Todos muy bien rasuraditos, muy bien peinados, me agrada. El único que me causa conflicto es el peloncha. Consta X, lo mismo, si no querían ir, se hubieran quedado en casa a ver Netflix, a ver el dorama de ese día. Ay, ¿por dónde empezamos? Porque están todos mal. A ver, este de acá, la corbatita toda está acá, la camisa no va, los zapatos ni van. El otro, le queda grande el pantalón, del tiro, pero de abajo corto. Luego ni combina con su saco, y como que alguien le está diciendo, hey, tu celular, y el otro. Todos están viendo para otro lado, menos para la cámara. El otro que trae la camisa hasta acá desabotonada, y pantalón de mezclilla, la pierna chueca, no le enseñaron cómo pararse. Discúlpenme, los fans de Monsta X, yo los amo, me caen súper bien, los conozco. Luego nos vamos juntos al cine, pero el del suéter se ve bien, pero ajá, no es atuendo para una alfombra roja. No vas con un traje de gala a comer tacos al puesto de Don Chon, y tampoco puedes ir a una alfombra roja como si te fueras a los tacos de la esquina, perdónenme, esa es la verdad. Pentagón, vaya, a los chicos de Pentagón sí les llegó el memo de que tenían que ir bien vestidos. Son amo, ellas como que ajá, se esforzaron un poquito más, como aquí dijeron, ¿saben qué chicas? Nos vamos todas entre negro y rojo, de ahí ustedes son libres de escoger su atuendo, se ven bien, es juveniles, me gusta. Y hay ex ex, ellos sí, ya tienen un poco más de experiencia en las alfombras rojas. El de acá me gusta, su saquito, su cabardina se ve bien. Gugundán, ellas sí, todas se fueron en blanco, ellas sí, se fueron todas bien uniformadas. Su agencia les dijo, sin uniforme no salen de aquí. La única que desentona un poquito, bueno bastante, es la que lleva el pantalón. No sé, seguramente tiene algún moretón, seguramente no se depiló porque suele pasar. Ahora sí fueron las twice y pues bueno, no sé, están entre girl generation, entre wonder girls, entre colegialas. No sé si el ángulo, es el ángulo en el que les tomaron la foto, no les favorece nada la pierna. Ok, vamos con mis chicas de tiara, ellas sí fueron en chicas darks, en luto, porque están como, no sabemos qué va a pasar con tiara, pero me agrada. Porque ellas igual, fueron el único grupo de chicas de la segunda generación que fue a los premios y se nota, ¿saben por qué? Porque se nota que ellas ya tienen experiencia en una alfombra roja. Ellas fueron elegantes, fueron zorriles, sí, pero elegantes. Dijeron todas de negro, nos vemos bien peinadas. Y por último, vamos con los chicos de EXO que miren, la verdad es que de todos son los mejores vestidos, de todos los que asistieron. Ellos se ven que saben que este es un evento de gala, que no puedes ir como Dios te había entender, que tienes que vestirte bien, que tienes que verte bien, porque aparte te van a ver tus fans. Oye, hasta me empezó a brincar el ojo del coraje. Me agrada todos los chicos de EXO, el único que me podría... No, es que no, o sea, a pesar de que estos dos llevan suéter, su suétercito es como de esos suéter nerds, pero elegantes y curiositos, que cuestan como 2 millones de pesos, pero se ven muy bien chicas. Y pues bueno bebés, hasta aquí el video del día de hoy. A mí me da la impresión de que nadie quería ir a los Soribada Music Awards y las agencias como que le dijeron, no mamen, es la primera celebración de los Soribada Music Awards, tienen que ir, nos invitaron, no va a ir Girls Generation, no va a ir BTS, entonces todos ustedes a los que invitaron tienen que ir porque no mamen. Si no van, se quedan sin artistas y los otros dijeron, ah, pero como si son mañana y ni tenemos ropa. Y ellos, pues ni modo, busquen ahí a ver qué encuentran, ármense sus outfits y así se me dan. A mí esa es la impresión que me dan, que nadie de estos grupos quería ir a esta premiación. No sabían ni qué era, creían que iban a irse a echar un pozole o algo así. Les quiero comentar, gané un premio en las Soribada Music Awards, estaba nominada a Mejor Artista Internacional Coreana Cantante del K-Pop Diva Hermosísima Preciosa. Y pues yo me llevé el premio con mi lanzamiento de Coreana Quiero Ser Tengo La Fe, por aquí les voy a dejar el link para que lo vean. Y aquí les voy a dejar el clip cuando me anunciaron como la única ganadora de esta categoría. Ahora es tiempo de presentar el premio a la Mejor Artista Hallyu Internacional Diva del K-Pop. Y para eso invitamos a los siguientes presentadores, un aplauso por favor. Hola, el siguiente premio es para un artista Hallyu Internacional que ha representado el Hallyu en el mundo entero. ¿Quieres presentarla? En estos K-Music Soribada Vez, la ganadora se caracteriza por ser una diva y es... Sakura Oni. ¡Felicidades! Y pues bueno, espero les haya gustado mucho este video, lo compartan, se suscriban. Por acá abajo hay un botoncito rojo que dice suscribirse, al lado está como una campanita o algo así, le pican. Y ya como que les llega una notificación o algo así, no lo sé muy bien. Luego entonces, acá abajo les voy a dejar también mi Instagram para que vayan y me sigan. Porque por ahí les comparto muchas fotitos mías, también les compartimos fotos del canal, cosas de K-Pop, memes. Uy, la bomba, se la van a pasar divertidísimo en ese Instagram. Y pues bueno, bebés, nos vemos. Bye, bye. No, y aparte ya me llegó mi sombrero carísimo que, ay, un viacruz, es para que yo lo pudiera comprar en Según. No te he contado la historia, resulta que una coreana ya lo había apartado. Pero yo llegué, la vendedora es mi íntima amiga, la dueña de la tienda también. Y entonces le dije, ¿sabes qué? Este sombrero me gusta en chorro, me lo voy a llevar. Me dijo, no, es que una amiga ya lo apartó, una coreana insípida. Y le digo, oye, o sea, yo te lo voy a súper promocionar de gratis. Aparte está divino. No. El viacruz es para que me lo vendiera. Y luego, ahora que fui justamente a la usaribada, me perdieron mi labial carísimo de la colección de esta Jona. No, ¿cómo se llama la esta? La chaparrita, blanquita, racista. Tellón, ella, sacó una línea de labiales, pues en el camerino me lo perdieron. ¿Sabes qué he estado pensando? Ay, no, aparte este no se seca súper rápido. Que debería de ser nuevamente mi sección de maquillaje. No sé, ¿qué te parece? He aprendido unos trucos buenísimos. Obviamente, esto me encanta, este sombrero, porque, o sea, no te peinas. Te lo pones y súper parece que te peinaste, pero uno... Oye, esto está ya grabando. Oye, qué feo, no hay... Oye, esto...